Hola, muy buenas noches a todas las personas que probablemente verán este video algún día por la mañana. Son las 0.34 minutos, Chile continental, horario de invierno y sorpresa, hoy es martes 13. ¡Wow! ¡Qué tremenda fecha para meterle miedo a mis alumnos! En fin, hoy les traigo un video que enseñará cómo crear tareas programadas en Windows Server. También sirve para Windows 7, para Windows Client. Y cabe destacar que este tipo de herramientas para poder generar tareas que siguen cierto calendario, ¿cierto? Tareas programadas. Existen también en los sistemas operativos que son basados en Unix. Ya, ahí se llama en Chrome. Y creo que podría ser materia de discusión para otra vez. Yo abrí esta aplicación que está en herramientas administrativas, ¿cierto? Y está este programador de tareas. Como ven, la interfaz es bastante sencilla. Tenemos en el fondo tres paneles. El de la izquierda, el que está acá, que incluye un árbol donde podemos ir viendo, ¿cierto? Una biblioteca de las tareas que hemos ido haciendo, ¿ya? Al medio que tenemos un listado de tareas, ¿cierto? El estado, cuándo va a se ejecutar la próxima vez, o cuándo se ejecutó la última vez, ¿cierto? Como cuál fue el último resultado, podemos seguir, tener un cierto seguimiento de las tareas que tenemos creadas. Y en el panel que está acá, son las acciones que nosotros podemos desarrollar con esta herramienta. Podemos crear herramientas, tareas básicas. Hay una alumna que voy a estar escribiendo. Voy a poner aquí que estoy ocupado. He estado ocupado. Podemos crear tareas básicas, ¿cierto? No con muchas opciones. Y además, podemos crear ya tareas con un mayor detalle. Bien, vamos a partir creando una tarea básica, ya, sin muchas opciones. Aquí, mi primera, primera tarea. Hola. Es una tarea que ejecuta el monitor de rendimiento. ¿Ya? Aquí es importante indicar un nombre y una descripción en el fondo para saber qué tarea es y qué es lo que ejecuta. Como más siguiente, pregunta cuándo queremos que empiece esta tarea o cuándo, cómo hacer la periodicidad de esto. Lo voy a decir que sea todos los días, que ocurra cada un día y que parta ahora. ¿Ya? Next. ¿Cuál va a ser la acción que va a desarrollar esta tarea? Teníamos tres opciones. Una que es iniciar un programa. La otra que es mandar un email. Y la última opción que es mostrar un mensaje. Estas últimas dos, tal como lo aparece el mensaje, están en desuso. Esta parte me atrevería a decir que es la más importante porque aquí indicamos qué tarea, qué programa o script queremos ejecutar. Podemos ejecutar una secuencia de comandos, no sé, en un .bat, por ejemplo, o bien ejecutar de frente a un programa. Para este ejemplo vamos a ejecutar un programa que es el monitor de recursos. Este mismo. ¿Ya? Por aquí, Next. Podemos indicar argumentos y demás. Poner Next. Y aquí nos entrega un resumen de la tarea que nosotros ejecutamos. Aquí dice que va ejecutar todos los días a las 4.37 a.m. Voy a poner aquí Finish. Y voilà. Tenemos la tarea, nuestra primera tarea creada. Como ven, no se ha ejecutado nunca. Ya va a mostrar la próxima vez que se va a ejecutar, que va a ser el día de mañana, el día 14 de mayo, a las 4.37 de la mañana, de la hora local del servidor. ¿Ya? Aquí tenemos más información sobre la tarea, ¿cierto? Nos muestra algunas cositas. O los triggers, ¿cierto? Que es lo que va a hacer. Sé que tiene alguna condición de inicio, configuración y el historial. No se ha ejecutado nunca, así que nosotros la vamos a forzar para que se ejecute por primera vez. Para esto hacemos clic en la tarea y nos vamos a Run. Ahí está, Run. Ahí se está ejecutándola, se está ejecutando. Y ya tuvo que haber abierto esto. ¿Ven? Aquí está. Ahí la tarea se ejecutó de forma correcta. Perfecto, esto no responde. Ya, se arraste. Bien, la tarea ya se ejecutó ya. Vamos a ver si refrescamos esto. Aparece aquí. Bien, y aquí ya nos aparece mayor información sobre la tarea que se ejecutó. ¿Ya? Generó, por esta ejecución generó siete eventos en el historial. ¿Ya? Aquí primero la tarea se registró, se creó la tarea, se inició, boom. Y ahí se completó de forma satisfactoria. Si miramos el resultado aquí, dice que la operación terminó de forma satisfactoria. Bien, y así es como creamos una tarea básica. Ahora veamos. Veamos. Veamos aquí, crear ya una tarea con característica un poco más avanzada. Mi segunda tarea. Aquí, como pueden ver, ya tenemos más opciones, más opciones que podemos utilizar para crear una tarea nueva. ¿Ya? Podemos cambiar el usuario, podemos hacer que se ejecute, da lo mismo si el usuario está o no. Da igual, podemos asignarle los privilegios, podemos cambiar la configuración, ¿cierto? De nuestra tarea, lo hago así que se ejecute para ponerse para también los R2. Aquí podemos definir, ¿cierto? Cuáles son las, son la o las tareas que, que nosotros queremos ejecutar. Por ejemplo, si queremos ejecutar una tarea que se ejecute en una agenda, ¿ya? Que sea de, una agenda diaria, ¿ya? vamos a decir que se repita durante una hora de forma indefinida en fin, podemos decir más opciones, por ejemplo de tener las tareas, de tener la repetición de las tareas si corre más de tres días o que expire en tal fecha la verdad es que tenemos muchas, muchas, muchas opciones para poder trabajar con la agenda si se dan cuenta tenemos más opciones que en el apartado de crear tareas básicas le ponemos ok cuáles son cuáles son las acciones que queremos ejecutar o sea, qué programa, qué script queremos ejecutar ya vamos a ejecutar el mismo programa aburrido de monitor de recursos si queremos asignar argumentos lo podemos hacer tal como en el otro lado si tenemos condiciones, en este caso no hay condiciones especiales y características en especial ya, configuración especial no, la verdad no, vamos a dejarlo todo tal cual aquí podemos definir si si la tarea falla y que la vuelve a ejecutar en cierta cantidad de tiempo ya, o no sé, que hay mucho para cachurear y voilà, aquí está mi segunda tarea si se dan cuenta ya está, ya está creada ya que se ejecuta nuevamente a las 5.42 de la mañana se acuerdan que nosotros les pusimos que iba a hacer una tarea diaria que se iba a repetir cada hora ven como se creó a las 4.42 se va a ejecutar a las 5.42 de la mañana no ha corrido nunca así que la vamos a obligar a que corra pum y se va a ejecutar va a abrir medio lento porque la verdad es que el servidor no goza no goza de mucha memoria y ven que la tarea se ejecutó de forma satisfactoria y generó 8 eventos en el registro y podemos ir revisando podemos ir revisando, cierto, cada uno de los eventos que se fueron generando ven que crear una tarea no es difícil ahora podemos revisar algunas tareas que ya existen buscar la biblioteca de tareas, cierto buscar algún otro ejemplo o ver qué es lo que hace por debajo del sistema operativo cuando a veces uno alega que está medio pegado en fin, son muchas las cosas que se pueden hacer nada más echen volar su imaginación y sus necesidades como administradores les mando un abrazo a todos ustedes y que pasen buenas noches chau lín